Mediante persecución, captada por cámaras de vigilancia, miembros de la Policía Nacional apresaron asaltantes que mantenían en zozobra la población. En el hecho fue arrestado José Leonardo Sánchez y Gris Mauri Hernández. En tanto que Starling Almanzar y Jonathan Sánchez resultaron heridos de bala, se encuentran recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad. Al ser cuestionados afirmaron. Yo soy de los bullones y vivo en los chiripos arriba. ¿Cómo lo peces? Está limón, no hay más. ¿Qué tal lo peces? Yo era de libre ahí en la cafetería frente a Matei. ¿Qué tal lo peces? No, yo no. ¿Cómo lo peces? No, yo no. ¿Cómo lo peces? ¿Cómo lo peces? ¿Cómo lo peces? No, nosotros no estamos haciendo nada, nosotros venganos por ahí, ellos vengan a investigar todos los dos y nos ponen bien con nosotros y nos tiroteamos. ¿Cuántos? Uno solo. Un gran negocio, un tendoso, mejor yo. Ahí no se desiste bien, eso es de las ocho y pico, ocho y media, casi a las nueve por ahí. Nosotros estábamos en un negocio bebiendo, yo salí con el muchacho, un amigo mío, y vi los lince, ¿qué pasa? Que yo no me mandé por ir a malo, sino porque ellos me tenían en zozobra donde quiera que me veían, tú ves. Ellos donde quiera que me veían me montaban, yo les preguntaba por los papeles, tú les dabas los papeles, móntalo como quiera, entonces eso era lo que me tenía en zozobra ya. Ellos cuando hacen el daño, ellos quieren limpiarse ellos, porque ellos como me avalían sin razón, no hayan que hacer, ahora dicen que yo soy atracador, y en realidad yo no soy un atracador, porque yo he sido un atracador, yo he estado en todas las redes, yo he estado en todos los lados. ¿Cuántos balazos tuvieron? Un tiro en el pájaro, y ahí se ve que yo en realidad no estaba en nada malo, porque ellos no me hallan a mí ni con una aguja. Según la policía dice que usted veía en otra calle, ¿no? No, nosotros esa gente no lo conozcamos, incluso que ellos sí de vida le estaban corriendo a ellos, pero nosotros no, nosotros corrimos ya, por allá vimos en el juidero, tú ves, yo, porque yo en realidad estaba borracho. ¿Pero antes de pasar el truco? Yo estaba en el negocio de Crazy, tú ves, rodé, tú ves, por allá, y me iba, yo no lo niego, me fumé un tabaco, era. Entonces, ahí mismo, pues, cuando ellos llegan, que no caían atrás, no estaban esperando, una barrera era. Pero ellos no entran a tiro sin reconocimiento de nada, sin ver, sin uno jalo o algo, tú ves, y ve, el teléfono mío se desapareció. Pero, 1,300 que tenía también, ya no aparecen tampoco. Eran 1,500, tú sabes, pero quedan 200, de eso fue lo que dejaron. Yo soy vaivero. Jonathan Manuel Santo Rosario, no tengo problema en ningún lado. Yo vivo en Villaveida, porque me hirieron, y ellos lo hicieron más. Porque si ellos me mandan a parar, y es otra cosa, pero ellos no nos mandan a parar, yo lo que creo que es de que no viene, fue pam, 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 mentiros, como que uno es un delincuente. Uno no es delincuente. Pero, no, hay que dejarlo así, yo lo que voy a llevar esto a justicia, porque ese tiro no se va a quedar así, ellos lo hicieron, y yo no estoy haciendo nada malo. Y ellos me estuvieron en elincuente, claro, yo voy a hacer justicia con eso, porque yo me estuvieron ahí matando, y fue, y ve, como yo me desbarateé, lo dejo, ve, yo caí al lado del carro, y si ese carro, mano, el diablo, ya está prendido, ahí, güey. Y ese hombre arranca, nos mata, matadito, nos pasa por arriba. Ahí se queda como que eran los tracadores, sincero, unos borrachos. Porque uno no estaba matando en un humo, y que salió un video ahí, y que yo hablando, pues yo no sé dónde fue, que yo estaba hablando también, pues yo lo que estaba consciente, y más con ese romo en la cabeza. Para NTN, su noticiero regional, Joan y Paulino.